Bueno, se han tocado todas las líneas de gestión para estos cuatro años, la estrategia de atención primaria de la salud como punto principal de la gestión, cuestiones que hacen al aspecto económico y administrativo de organización interna, se han tocado las políticas a implementar con respecto a la ciencia y tecnología, la rehabilitación del área de epidemiología, que hoy es de extremada utilidad con este momento que estamos viviendo con el brote epidémico de dengue en el país, y bueno, algunos otros aspectos que hacen a programas nacionales y a la cuestión hospitalaria puntual. Respecto a la descentralización de la atención primaria de la salud, que es uno de los ejes que ha planteado el gobernador, ¿cómo se está trabajando desde el Ministerio? Se ha empezado en forma activa con esto, aquí va a haber una transferencia gradual de recursos, bien lo explicó el gobernador, no le vamos a tirar con el centro de salud por la cabeza a ningún intendente, va a ser una transferencia gradual de recursos dentro del marco de la estrategia de atención primaria de la salud, como política de Estado. Esto significa que vamos a dotar a las intendencias de la herramienta para que sean los custodios y sean responsables de la salud de sus vecinos y pobladores directos, pero bajo la rectoría y supervisión y el marco político de una política de salud de Estado provincial. Gracias. 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 Gracias.